saludos amigos bienvenido al party tv estamos aquí en el estadio quisqueya juan madichal donde los leones del escogido son home club y reciben a los tigres del licei hay que mencionar que los leones del escogido están en primer lugar con dos victorias y una derrota y los tigres del licei están en el último lugar con una victoria y dos derrotas hay que también decir estrellas orientales gigantes del cibao tienen el mismo récord que los leones 2 y 1 pero también las águilas y baeñas y los toros del este tienen un récord negativo igual que los tigres de licei con 1 y 2 así que ya ustedes saben más informaciones aquí en el party tv